a iniciar conferencia de prensa con el director técnico Martín de Michelis, iniciamos por favor con Cancha del Norte de este lado, adelante Chuy gracias, buenos días profesor Jesús Carvajal del periódico El Norte ¿cómo se encuentra el equipo para este cierre y ya con las con la jornada 16 terminada y sabiendo lo que Monterrey necesita y una segunda pregunta, ¿qué opinas del profesor Berizo que incluso estuvo en la terna o en los candidatos para el puesto que hoy tú ocupas en el Monterrey? Bueno, primero buenos días para todos el equipo está entrenándose muy bien que eso es lo importante venimos de un muy buen triunfo sobre todo de estar cerca de lo que nosotros queremos ser y eso nos obviamente nos generó buenas energías el que se acerque al final también es una motivación extra para intentar llegar de la mejor manera a la liguilla que es el objetivo principal así que con con las ganas de afrontar todo lo que se viene pero viviendo como corresponde esta profesión que es día a día y con respecto a Eduardo lo que puedo decir que es una grandísima persona un gran entrenador tengo una relación desde cuando subí al primer equipo de River ella era jugador profesional somos de dos ciudades muy cercanas en el interior del país allá en Argentina conocida de su ya su trayectoria así que resta poco de mi parte decir quién es Eduardo Beriz Profe por acá Aron Hernández de Calas y Deportes preguntarle básicamente sobre esa misma línea la primera pregunta que el futuro del Monterrey está en sus manos básicamente lo que haga este próximo domingo ante el León y también en dado caso de no obtener el resultado que una combinación de resultados podría mandarlo incluso hasta Plain ¿qué opina al respecto? Mira es importante yo sé que que es algo normal de esta profesión y sobre todo en el formato que se utiliza en esta liga que cuanto más arriba clasificás mejor posicionado quedás en cuanto a la ventaja deportiva pero acá es importante en esta profesión también saber mirarse a uno mismo desde la autocrítica para poder mejorar y entonces lo que le pido a los chicos es no estar mirando la tabla de clasificación sino que pensemos pura y inclusivamente en nosotros para llegar de la mejor manera y para eso hay que entrenarse bien unirse cada vez más como grupo ojalá repitamos un partido como el del otro día independientemente de los goles sino desde sentirnos cómodos desde el primer momento hasta el final y haciendo un buen partido nos va a acercar a lo que nosotros lo que queremos y a llegar de la mejor forma a lo que viene después vamos con Televisa Monterrey y una pregunta por medio por favor profesor por este lado Carlos Morales de Televisa Monterrey ahorita que hablaba de la autocrítica cómo implementar esto para mantener la actitud del equipo en los partidos así como fue contra Atlas en su momento contra Tigre contra Tigres perdón y que esta misma actitud se mantenga la mayor parte del partido posible bueno yo creo que ya de por sí la tensión de saber que queda muy poquito para empezar lo importante o lo más importante importante es el partido de turno pero después lo más importante donde no hay margen de error porque te vas eleva el nivel de tensión para con el jugador para con la mente humana entonces ahí resta de parte nuestra como cuerpo técnico hacer buenos entrenamientos buenos microciclos para que el jugador se sienta importante se sienta con ese estímulo de competitividad que merece lo que vamos a afrontar así que estamos conviviendo con mucho equilibrio la situación y creo que vamos a llegar muy bien al partido del domingo obviamente y a partir de ahí hablaremos del resto siguientes preguntas Gil para Once y Juan para ABC por favor ¿cómo está profesor? buenos días Gilberto Balán para Once Diario entendiendo ese criterio de mirar hacia adentro del tema de la autocrítica e ir creciendo cada partido en esa cuestión el terminar los primeros cuatro lugares también le da el privilegio o el hecho de estar o cerrar la llave en casa ¿qué tan importante es ese apoyo tanto para el jugador como para la afición tanto en el encuentro contra León como el cerrar en la virtual guía bueno bien lo dijiste y usted lo conoce mejor que yo que son desde acá y que llevan muchos años conviviendo con este formato es importante está claro que es importante y te da una ventaja deportiva pero más importante es el cómo llegar a ese momento entonces nos vamos a seguir mirando auto evaluando auto corrigiendo para llegar de la mejor forma independientemente en la posición que que terminemos no podés perder en la liguilla entonces hay que ir en busca de ese protagonismo pero nos toca hablar después de León porque lo más importante es León no jueguen la final el 15 de diciembre sin enfrentar a León la final es el el domingo contra León y así lo tiene que ver la gente el jugador y nosotros es lo que tratamos de inculcar no se vayan mucho más allá la final es contra León buen día profe Juan Cruz para ABC Deportes cómo está su equipo físicamente hablando sobre todo de Brandon que sufrió un golpe hace unos días Estefan que no acabó el partido pasado Corcho y Eric Aguirre podemos ver alguno de ellos en el partido contra León o habrá que esperarlos ya hasta la liguilla si tuvimos hoy la buena noticia de que de que Jorge y Estefan se entrenaron de que Brandon hizo parte del entrenamiento se sintió muy bien el que viene más retrasado que es el único es Eric Aguirre que ojalá lo tengamos para la próxima semana donde está el parate por la fecha FIFA pero seguramente hagamos un partido amistoso y ahí ojalá tengamos la posibilidad de ir recuperando a estos jugadores que nombramos recién que vienen un poco más atrasado pero Jorge está cerca Estefan se entrenó hoy Brandon seguramente se entrene 100% liberado mañana así que son son buenas noticias ¿Qué tal Martín? Buenos días seguramente a ti te preocupa el tema de cómo va a llegar tu equipo a la liguilla cómo va a llegar al domingo pero hay a veces situaciones que son imponderables o que no se pueden contemplar que se pueden contemplar hay un recital el fin de semana acá en el estadio una presentación un show de Paul McCartney que es algo que pueda llegar a afectar el terreno de juego ese tipo de situaciones que están alejadas tal vez a la situación deportiva en cómo te vas a preparar ¿cómo puedes medir y cómo puedes trabajar eso sabiendo que tú tienes jugadores que tratan muy bien el balón seguramente uno de los equipos más técnicos de México y que eso puede llegar a afectar el desempeño bueno si es cierto es una buena pregunta porque a mí me ocupa mucho como estaba el estado del campo por la idea de juego que tengo como entrenador confío en los organizadores de este evento que estaba fijado antes de que yo sea entrenador de rayado de que nos van a dejar lo mejor posible el campo de juego sabemos que siempre algo empeora pero que esté apto para para jugar es parte del arreglo que se hizo así que no espero encontrarme un campo en mal estado ojalá que así sea porque eso nos va en nuestra manera de jugar bueno León también intentaba jugar muchísimo es un equipo que que también intentaba jugar así que los dos primero por el por el espectáculo creo que la escenografía de un partido de fútbol es importantísima y para que la gente se sienta atraída de ir a los estadios necesita de buenos campos para que los equipos intenten jugar bien acá en México es cultural que todos los equipos intentan jugar y bien así que ojalá que el campo no solo este sino todos los campos que estén cada vez mejor para para esa posibilidad de los entrenadores y los jugadores de poder desarrollar un buen partido así que ojalá que esté bien adelante Sergio por favor después con Eric de Record por favor Gracias ¿Cómo estás Martín? Sergio Turillo para Fox Sports Martín de pasar directamente a la liguilla evitando el play-in pues vas a tener alrededor de no sé 15, 18 días sin actividad de competencia tú y los otros equipos que pasen directo en ese sentido lo ves como una desventaja porque pierdes a lo mejor el ritmo de juego de competencia o en el caso de rayados que vas a poder recuperar piezas al 100% me llevas mucho más allá de lo que merece esta profesión repito que la final y el partido importantísimo que tenemos es el domingo y a mí no me gusta hay planificaciones sí hay mesociclos que pensar que idear que planificar hay microciclos hay macrociclos pero no primero es León y después León veremos Erick de este lado por favor y después con hora cero gracias profesor buenos días por acá Erick Mendoza para Diario Récord hace no mucho tiempo rayados me atrevo a decir que llegó a ser gran parte base de la selección mexicana con 4 o 5 jugadores en el once titular en esta ocasión no tiene ni un solo jugador en la lista usted cómo lo toma cómo lo toma la interna la directiva el que en esta ocasión no tenga jugadores lo toma incluso bien tal vez que tiene más posibilidad de trabajar con un plantel completo cómo lo toma usted mira el mundial está a la vuelta de la esquina porque dos dos años o menos de dos años pasan pasa rápido y ahí me gustaría ver la mayor cantidad de jugadores posibles de rayados pero hay un proceso todavía de un año y medio en el cual el jugador tiene que llegar bien no tengo dudas que rayado va a tener jugadores en el mundial ahora siendo mi primera experiencia acá donde todavía hay cosas por mejorar cosas por corregir el tener a la gran mayoría de los jugadores porque algunos se me van al sub 20 cuando creo que que merecen ser convocados para más es una ventaja o por lo menos yo estoy contento porque la selección van a jugar partidos y demás eso lo tenemos dependiendo de cómo quedemos después del partido de León quizás la posibilidad de mejorar desde los físicos durante dos semanas también desde la armonía de los grupal el jugador cuando va a la selección que es el máximo orgullo ser jugador de tu país de alguna manera no digo que cambie el chip pero sí bueno todos los entrenadores tenemos ideas diferentes y después a lo mejor llegan uno o dos días antes de los partidos que tenemos que afrontar y los cambios de chip no suceden tan rápidos y sobre todo que tenés que descargarlos desde lo físico desde lo emocional y activarlos ya para lo que se viene así que en este caso estoy contento de que estén conmigo en un año y medio me gustaría ver la mayor cantidad de jugadores posibles de arrasados en el mundial buenos días profe Eric Melchor para Hora Cero hablaba ha hablado de que el enfoque ahorita está en León pero también mencionó que no se puede perder en la liguilla hoy de los primeros ocho que están en la tabla solamente le ha ganado a Tigres eso le preocupa pensando a lo mejor ya en la liguilla entendiendo que los resultados no han favorecido perdón perdón que no te responda y no lo tome una falta de respeto me ocupa a León y mucho mucho menos muchísimo menos todavía lo restante después de León con resultados puestos hablaremos de todos los siguientes hoy creo que ya me van conociendo soy abierto no escondo nada soy autocrítico suelo reconocer cuando lo hacemos mal no nos ocupa todavía la liguilla hay que ganarle jugando bien a León gracias ¿qué tal profesor? buenos días Oscar Gallardo de ESPN continuando un poco con la pregunta que le hacía a mi colega Sergio hace algunos momentos entendiendo que hoy el equipo se ha armado porque está clara que la obligación es buscar el título de liga ¿no profesor? ¿cuál sería el escenario ideal para su plantilla en el tema de las clasificaciones el descansar es decir entrar de manera directa o entrar vía play-in y tener actividad oficial porque habla de un amistoso pero no es lo mismo tener actividad oficial en un play-in que tener un amistoso quizá puede ver a otros jugadores a juveniles no lo sé o igual descansa y recupera lesionados para usted ¿cuál sería el escenario ideal para su plantilla? ¿jugar oficial o descansar? porque hoy se habla que la obligación es ganar el título me sabe otra vez un poco mal tener que decirte que estamos hablando de cosas hipotéticas para un plantel donde tiene jugadores titulares lesionados lo mejor es descansar para un plantel quizá que no tiene jugadores lesionados y quizás continuar jugando es lo mejor pero no estamos yendo mucho más allá como siempre le digo a los jugadores hay dos días de tu vida que no podés hacer nada que es ayer y mañana ayer ya pasó mañana no sabemos hay que vivirlo y esta profesión es así no es por ahí entonces estamos hablando de cosas hipotéticas que no te las sé responder no porque no quieras sino porque son de momento irreales si después de León ojalá que no se nos cae 5 o 6 jugadores y lo mejor sería parar ahora si estamos bien y estamos jugando bien quizás sea lo conveniente seguir entonces no es hipotético todo eso y además nada te garantiza nada ustedes lo saben mejor que yo creo que hay equipos que han entrado noveno, décimo y han sido campeones séptimo, octavo y han sido campeones sexto y han sido campeones primero y quiero pasar un cuarto de final entonces yo no soy el dueño la verdad pero no me gusta hablar de cosas hipotéticas de mucho más allá que hoy Martín Martín, ¿cómo estás? Diego Armando Medina de tu DN la gente y nosotros mismos como gente de fútbol y los aficionados se han ilusionado mucho y nos hemos sorprendido de los picos tan altos que ha tenido tu equipo contra Tigres contra el Atlas esos momentos donde han arrollado al rival ¿hay manera Martín de que esto se mantenga un poquito más constante durante los partidos y en lo que viene que es lo más importante donde se juega en el título una liguilla que tienen que ser seguidos cada tres cuatro días ¿hay oportunidad de alguna manera o es un sueño o a giro pensar que el Monterrey pudiera ser así? es la idea es la idea y nos hemos demostrado nosotros mismos que lo podemos hacer porque el primer tiempo de Atlas fue muy similar al del clásico lastimosamente en un córner al minuto 45 casi sin rematarnos al arco Guido Pizarro nos hace un gol y después de un remate afuera del área se encuentra con un penal y termina 3 a 2 y no hubiese sido muy similar a lo del otro día donde el equipo lo hizo lo hizo muy bien ¿para qué nos sirvió ese 3 a 2? para desde lo emocional no caerse y salir a jugar un 3 a 2 o un partido donde tenía un factor emocional muy muy grande porque para muchos uy ahora van a poder sostener el marcador o el equipo que descontó lo va a igualar o lo va a empatar bueno fue un desafío más dentro de lo que estábamos haciendo y lo hicimos muy bien el segundo tiempo y lo ganamos bien el otro día cerramos el 3 a 0 el primer tiempo y pudimos administrar mejor el segundo tiempo queremos un equipo que vaya por ahí y depende pura y exclusivamente de nosotros no significa que tengamos que hacer tres goles por tiempo pero sí que el equipo sea intenso que genere situaciones de goles que controle los partidos acá cualquier equipo te sale a jugar cualquier equipo te genera situaciones pero bueno tratar de controlar esas esas situaciones de los rivales y tratar de generar lo máximo posible la idea de lo que queremos y nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos así que estamos como cuando cuando llegué dije estamos muy ilusionados ahora muchísimo más Víctor por favor gracias que tal Martín buen día Víctor Álvarez de ESPN Digital preguntarte en esta experiencia tuya en el fútbol mexicano que tanto te sorprende o no en comparación evidentemente con lo que se vive en Argentina porque pues para ti vaya tienes ese torneo pero es nuevo este sistema este tipo de cosas el play-in la forma de la liguilla la clasificación en los primeros lugares que les da ventaja ya precisamente en la segunda ronda cómo lo tomas cómo te sorprende cómo te sientes tú en este sistema del fútbol mexicano en comparación no me sorprende conocí antes de aceptar la posibilidad de venir a ser entrenador de rayado el formato del del torneo entonces es un desafío también para mí como entrenador a diferencia del formato del fútbol argentino de poder hacerlo hacerlo bien cuando me involucré en esta en esta institución sabía lo que asumía entonces bueno primero León y después el gran desafío de de ir cumpliendo el objetivo que tiene la institución de ser protagonista de saber competir bien así que va a depender puramente de nosotros pura y exclusivamente de nosotros de de cómo terminaremos el año 2024 que lo tenemos a la vuelta de la esquina y tenemos una gran ilusión gracias chicos con esto finalizamos gracias profe chau buenas tardes